El colapso de los servicios públicos, más nada, no sirve absolutamente nada de los servicios públicos en este país. Se acaba de ir la luz, es algo normal de nuestro día a día y es un desastre porque el medio de transporte es el metro y por supuesto no sirve, ya no se raro. Entonces el tráfico superficial, el transporte superficial tampoco sirve, no tenemos transporte porque no hay cauchos, no hay repuestos, no hay nada. Entonces la gente que es lo que tiene que hacer, irse caminando para su casa. Primero por su seguridad, porque aquí pasa mucho que cuando se va la luz la delincuencia aprovecha. O sea, la delincuencia no funciona en la vía pública, no funciona, hay gente en la calle, las autoridades tampoco están presentes, por así decirlo. Entonces uno anda como con cuidado tratando de resguardarse y bueno, llegamos a su casa. Ninguno de los canales dan información al respecto, no sabemos noticias de nada. Estábamos comprando en un supermercado y nos mandaron a desalojar porque los empleados también están con problemas allí. O sea, el país prácticamente está vuelto un desastre. Esto es un ápice de lo que nosotros vivimos a cada momento. Incluso, vamos a imaginarnos un hospital en este momento. ¿Cómo estará una emergencia ahorita en este momento en un hospital? O sea, no lo quiero ni imaginar. Le pido a Dios por esas personas que están en un quirófano en este momento. ¡La luz! ¡C working! ¡Sí! Gracias por ver el video.